Va a comenzar el partido con el Athletic Club de Bilbao a la izquierda de sus pantallas La Real Sociedad a la derecha, Mejía Dávila al árbitro del encuentro Vamos a ver la pelota del Athletic Club de Bilbao con Tico en el centro del terreno de juego En cuanto que los asistentes ocupen su lugar en las bandas Dará el pitido inicial el colegiado Mejía Dávila Pondrá la pelota en movimiento Tico para Yeste Y se pondrá el partido a funcionar Con ese nuevo balón Que se acaba casi de estrenar Comienza el partido, mueve la pelota el Athletic Como les decíamos a la izquierda en sus pantallas Ahí quiere atacar rápidamente Kovácevi sobre la presión de la defensa Recupera la pelota la Real Sociedad rapidísimamente Muy empujado sobre la banda Con dificultades para salir a Gaby Londo Recupera la pelota el Athletic Club de Bilbao Ahí juega Caranca Largo buscando arriba a Ismael Urzaiz Que consigue tocar de cabeza Caía Esquerro, deja seguir el colegiado ley de la ventaja Yo mucha, mucha no la veía, ¿no? Pero ahí recupera la Real Juega Carpin Carpin buscando a Niaz que ha volado perfectamente Y se ha conseguido ir Atención a la velocidad de Niaz Echa la pelota larga para entrar en el área ¡Qué veloz! ¡Qué veloz ha perdido una carrera Niaz! Y hay que anotar el momento porque ha perdido la pelota con este hombre ¡Gurpegi! En velocidad Ya, es que, pero, es que Niaz sacaba dos o tres metros a Gurpegi Y sobre 15, Gurpegi lo recupera Hombre, yo sabía que Gurpegi era un hombre todoterreno y tal Y incansable, pero no le daba yo que fuera tan veloz Evidentemente se corre más lento con la pelota que sin ella Pero ha estado francamente rápido ahí Gurpegi Para evitar la colada del turco Niaz ¡Oh, está para lento Niaz! Va a jugar la pelota El Athletic Toca el balón ahí en el centro del terreno Tico metió la pierna Para recuperar a la Real Sociedad Empieza Gabilondo Juega Aramburu para Víctor Alquiza Intenta meter por dentro para Gabilondo El balón que no llega a su destino El que juega es el Athletic Bueno, mediación de Yeste Toca abriendo el balón Tico a la banda para Joseba Echeverría Intenta la pared con Yeste Sigue Joseba Busca una nueva pared El Athletic Tocó Luis Alberto Recupera el balón de la Real Fuera de juego de Kovasevic De Tarko Kovasevic Parecía claro Vamos a ver si tanto como nos pareció en directo Porque estaba muy adelantado Cuando recibió la pelota ahí Tarko Kovasevic Tenemos tiempo para ver la repetición Atención al lanzamiento Ahora Echeverría no está fuera de juego La pelota bota Y ahí va a ser difícil que la enganche Echeverría Creo que había salido Efectivamente saque de puerta Juega ya la Real Por mediación de Luis Alberto Ha entregado la pelota para Aramburu En el centro del terreno Juega la banda para Ricarte Que dobla de nuevo sobre Aramburu Intenta estorbar Balón para Valeri Karpin Karpin intentando buscar por la banda al lateral López Recarte que quiebra bien Busca el centro Atención a Kovasevic La pelota que llega a las manos Darán Zubia Saca con una potencia tremenda arriba Buscando ahora Fran Jeste Ventaja para la defensa Donos Tierra Ya está jugando el equipo de José María Morrortu Poca En corto la Real Balón que saca Por el costado La Vaca Puede controlar ahí En el centro del terreno Al Atleti Pero la pelota Dejar a los defensores Luis Prieto Ya con Caranca Cambio largo De juego de Caranca Habría podido llegar a Ismael Urzaez Pero pensó que iba a tocar Echeverría Y no llegaron ni uno ni otro Vemos ahí el fuera de juego de Darko Kovasevic Pues sí Pero menos de lo que parecía ¿Verdad? Sí, sí, menos Yo pensaba que era estar muy claro Más mérito para el asistente Por tanto por haber acertado Valeri Carpi Que quiere jugar arriba Hace un autopase El que no va a llegar nadie Es Caranca El que llega con ventaja Juega atrás para Aranzubía Golpea Aranzubía Con el exterior del pie Arriba Buscando la pelota Izquierdo Intenta llegar Y este lo va a conseguir Y este que busca el tacón Para salir con Izquierdo Metió la pierna a la vaca Deja seguir el colegiado La pelota la sigue manteniendo La Real Sociedad Ahí van a cerrar A los jugadores de Vizcaínos En el mediocampo realista Aramburo es el que toca Jugando para Nijad En corto Va a recuperar de nuevo Tico para el atleta Y recorta sobre Y este que entrega atrás Para Caranca Juega Caranca Con Luis Prieto Puede abrir a la banda Luis Prieto Decide no jugar con Iraola Vuelve para Caranca Ya está ahí Se ha bajado Y este Para entrar en contacto Con el balón Largo el envío Cambiando el juego Para Echeverría Toda la ventaja Para La Real Sociedad Tocó Garrido Cortó Garrido Y el balón En Los dominios De Asierriesgo Mal nombre Para un portero Y además Lleva el número Trece Encino Madre mía No es nada Superstigioso Por lo que se ve Ha habido falta Ahí en el centro Del terreno De juego Hombre Pero no lleva Camiseta amarilla Falta cometida Contra Aramburu Que ya ha puesto En movimiento El conjunto De Amorortu Niad Recibiendo de Carpin Que dobla Arpin toca atrás Para Aramburu Sube por el costado Recarte Intentando desahogar Balón por dentro Para el turco Intenta jugar con Carpin Puede llegar Carpin Intenta el taconazo La quiere dejar para Cobase Y Carpin todo falta Y es peligrosa Falta Y gracias Y gracias Para la portería De Aranzubía Vamos a ver ahí Porque su pase Su tacón no iba A ningún lado Era Iraola El que cometió La falta Ahí lo ven Contra Valeri Carpin Y atención A la falta Que es seriamente Peligrosa Para la puerta De Aranzubía Yo creo que casi ideal Michael En distancia Y en colocación Sobre la puerta Bilbaína Pues sí No, no Sí Es la distancia Perfecta Césped Perfecto Si quieres botarlo Delante del portero Muy rápido El campo Gabilondo Tal vez con la pierna izquierda Niad con la derecha Ahí va Gabilondo Con la izquierda Golpeó en la barrera Será córner Favorable a la Real Sociedad Gritos de ánimo Entre los jugadores De la Real Va a sacar de esquina Carpin Que de arriba Ismael Urzaiz Como único punta Del Atlético En el dos hombres De la Real El resto en el área Para buscar este centro Ahí va el envío De Valeri Carpin Primer palo Fácil Para Aranzubía Decide sacar largo Arriba Pero se Fue el balón Por la banda Jugó Midió mal Puedo encontrar Echeverría El árbitro Que deja seguir Valeri Carpin Que ha quedado Tendido en el terreno De juego Saca la pelota Del Atlético Para que pueda Ser atendido Carpin No apareció falta Ni en línea Ni Pisa Pisa ahí del horno Pisa la puntera Valeri Carpin Eso duele Real que devuelve La pelota Al Atlético Que jugará ahora Desde la banda Sigue cojeando Ahí Valeri Carpin Este tipo de Acciones Cuando hace Frejito Disculpe Del horno Ha vuelto a sacar Hacer falta En el saque Es que es No es el primero No es que lo hace Todas las semanas Levante el pie Detrás Es falta Falta en el saque Atención al lanzamiento Que es bueno Para Izquierdo Tarda en controlar La pelota Va a encarar Izquierdo López Recarte Se mete en el área Izquierdo Quiebra sobre Carpin El disparo El balón suelto Bueno Vaya disparo A las manos Ahora De así es riesgo Se quedaron como dormidos Los jugadores del Atlético Pensando que podía haberse Lado penalti Porque el disparo De Izquierdo Golpea en la mano Pero Echeverría No estuvo nada fino En el lanzamiento Es que hemos visto Como el horno Levante el pie Atrás Cuando saque de banda Es extraño En un futbolista Internacional Falta de saque Albo tan sencillo Sencillo Inocuo Pero es falta Atención ahí a Yeste Que consigue abrir El balón a la banda Va a buscar el centro Pero golpea El envío de Iraola Saque Ahí lo vemos El momento En el que Yo creo que de manera Involuntaria La pelota Parece golpear En el brazo De Aramburu La pelota para el Atlético Y la deja Joseba Echeverría Para Yeste Ahí va Frank Yeste Intentando meter Hacia Izquierdo Ha cortado de cabeza Ricarte Saca el balón Para Valeri Carpin Ahí le cierra del horno Balón bueno por dentro Para Niata Atención a Kovácevic Que es buena posición Para recibir el envío El turco que le quiere buscar Busca la pelota para Era lo más difícil Probablemente cuando estaba abierto Solo a la derecha Tenía más oportunidades De progresar la jugada Pero el cruce de Kovácevic Que obligó a Niata A buscar un pase imposible No, acabó cruzando Para abrir el hueco Para que continuase Para que continuase Niata Para que le buscara La pelota para Delorno El cambio de orientación Fuera del terreno Ahora sí es Aramburu Ahora sí es Aramburu Marchó la pelota A Valeri Y Carpin También por un pelo Por lo que parece Va a sacar de banda Al Athletic Ahí está Delorno Otra vez Tiene esa costumbre Es que no entiendo Como un cuate de línea No lo ve Lo hace Cada vez que saca Toca Carpin Intenta buscar a Niata Detención a ese balón Que va a botar rápido Está el balón El terreno Muy húmedo Y eso hace que la pelota Se mueva a mucha velocidad Vemos el Remate Pegaba el cuerpo Ahí Medio involuntario Luego me extraña La flojeza Del remate de Echeverría Que la tiene botando Ahí va a buscar una volea Eso sí Con su pierna Menos buena Pero No golpea con claridad Al salto Uy Qué codazo Se acaba de llevarlo Hizo Alberto De Yeste Pues le debe haber dado mal Porque parecía Que podía haberle hecho daño Al jugador Donostierra La pelota para Ahí la Athletic Abre el balón Hacia la posición De Echeverría El conjunto Del chingurri Valverde Falta Se metida por Garrido Vemos El regate Ya se había ido Pero Fíjate Porque no le da Con el codo Codo Porque si le llega a dar Con el pico del codo En el tabique Tabique Le hace daño De verdad A mí me pareció Falta clarísima Que no vio así El colegiado Va a sacar El envío Tico Está ahí Yeste Están Jodidiendo los jugadores A Mejía Dávila Que no había pedido Distancia Va a sacar Tico El envío de Tico Punto de penalti Un poco retrasado Y ya no tiene posibilidad De progresar La jugada Bilbaína Saque de banda Para la Real Va a sacar A López Recarte A Héctor López Recarte Buscando a Carpín Se anticipa del horno Intenta controlar Irmael Urzae Va a terminar haciendo falta Que pita al colegiado La falta clara Y el balón en juego Ya para la Real Sociedad 12 minutos y medio De partido Empate a cero En el marcador Cobasevich Buscando a Niad Anticipa Caranca Toca Santi Esquerro Entrega para Gurpegui Deja Gurpegui a Tico Tico arriba Para Ismael Se anticipa Luis Alberto La ida de Cobasevich Falta de Luis Prieto Falta cometida Por Luis Prieto Y derribó El central A Cobasevich El balón hacia Carpín Ha despejado del horno Pelea Yeste Le van a pintar Falta A Carpín Viendo que la jugada De El Atlético No progresaba No pinta esta Sino La anterior Cometida por Carpín En la pelea Con Del horno Oye Este ya sabe Que ahí duele Ha tocado de cabeza Ganando ahora bien El salto Ismael Urzaiz Uf A punto ha estado De salirse De los confines Del área Así es riesgo Esta es la que pitó De Carpín Ha sacado riesgo Controla con el pecho Cobasevich Ganando la posición Con muchísima clase Ahí en la pelea Con Gurpegi El balón para Garrido Juega con Bichol Alquiza Ahí va el envío Largo para Cobasev Difícil la pelea De Cobasev Tocó Caranca Arriesgado mucho En el toque Ahí Tico Saca Luis Prieto Luis Alberto Anticipando Pelota que quiere controlar El mediocampo Bilbaíno Gurpegi arriba Difícil bajar ese balón Luis Alberto Con Ismael Urzaiz Balón para La Real Sociedad Dice en línea No sé si falta O saque de banda Pero es más Ismael vino De un fuera de juego Que no vio el juez de línea Y luego Habitán falta Juega recarte Hay Toro jugando con Carpin Que devuelve Por ahí puede progresar poco Entrega atrás para La Vaca La Vaca con Luis Alberto Arriba para Cobasevich Arriba para Cobasevich Toca Aramburus Incorpora Aitor López Recarte Busca largo A Valeri Carpin Quizás en exceso No va a llegar Como se lo sabe Carpin Lo del tartán Porque ha rebalado Por la hierba Cuando ha visto Lo rojo Se ha levantado Como una bala Porque se hubiera pegado Un quemazo importante Y lo hizo bastante bien Como se levantaba Se veía el tartán Y yo A pesar de todo Me parece que Un quemazo se lo ha llevado A lo mejor que se ha levantado Tan rápido Porque ya quemaba La culpa tiene López Recarte Por el balón que le había mandado Tan largo Llega Yeste Atención a Yemba El Urzai Que se hace con la pelota Luis Alberto Bien el cruce Toca Tico Llega Garrido Baja la pelota Alquiza Alquiza que no sabe A quién pasar Termina encontrando A Luis Alberto Y se ha jugado Para La Vaca Pero el Athletic En la línea de medios Recarte Cambiando la orientación Del juego Luis Alberto Se abre Garrido En la banda También se ofrece Gabilondo Cerrada la línea de pases Solo tiene esta opción Clara Y ahí Empieza la presión Del Athletic Alquiza A la entrega Recupera Iraola Iraola buscando arriba Yeste Mete la pierna Ahí La Vaca El balón Largo de Echeverría Atención a Esmael Urzai De cabeza Luis Alberto Puede llegar Yeste Toca Aramburu El golpeo De La Vaca Propiezan Yeste Santi Izquerro No baja nadie El balón Mira Carlos Estamos en el minuto 17 Hicimos una cosa Sobre la falta De Disconexión Entre la delantera Y el centro Campo No hemos visto Ninguna Solo progresión Por la banda Izquierda O banda derecha En este caso Y Neat Y Neat Y ya está Centrando Atención a Neat Cobas Y está con La pelota Para Arantubia En este caso Es el delantero Neat Que va hacia la banda Pero Gabelondo Y Carpin No progresan Por sus bandas Recibe Muy Pero muy poco Balón Tanto por la banda derecha Y banda izquierda Atención a Echeverría Intentando lo propio Ahora por el otro costado Emparejado con Luis Alberto Se frena sobre la línea Saque de banda Para la Athletic Para la pelota A Ira Ola Tenemos la repetición De esta ocasión De La Real Pero ya Está solo Cobas Hace bien No tenía otra suerte Que esa ¿No? Y este Va a robar ahí Alquiza Falta de Yeste Muy rápido Alquiza Mucho más Que Fran Yeste Pero la idea Carlos Es decir Que si cuando Neat Se entra A Cobas Tiene que hacer esa suerte O Alternativa Es controlarlo Y darlo a su socio Ahí en la delantera Pero no puede Porque Su socio en la delantera Es el que está centrando Es que hemos visto Solo vez Carpin Progresar por la banda derecha Y se levantó Antes que se quemase ¿No? Gabelondo No hemos visto recibir Ni un solo balón ¿Eh? La distribución Desde el eje central Entre Alquiza Ramburo No está siendo productiva En cuanto a las bandas Y cuando ya estás por afuera Ya puedes poner en juego Niati Kovacevic Cosa que no está produciéndose Oba la pelota Aramburu Hace falta Yeste Continúa Aramburu Niata También salva la entrada Atención Que hay peligro en el ataque Se desmarca Kovacevic Mira Fíjate lo que me da la emoción Me parece que se tira Y iba a decir lo mismo A mí me parece que Como ve que no puede salir del regate Se queda medio enganchado ahí Pero me da la impresión Que la provoca él Si yo creo que el primero en tocarlo Es carranca No hay nada Absolutamente Ni siquiera enganchón Ahí lo ven Piscina Trampa Pues tiene otra vez su peligro El lanzamiento Un poquito más lejano Que la ocasión anterior Que resolvió Gabilondo Golpeando en la barrera Me da que esta es más clara Para Niata Que dado que se la ha inventado Quiere terminar la faena Atención a Niata La barrera se tiene que retrasar bastante Yo hace tiempo que no veo una barrera Tan lejos Ahí se ve Atención al lanzamiento de Niata Pues también contra la barrera Y en esta ocasión No se puede quejar De la distancia de la barrera Porque estaba a 10 metros El balón para Hitor López-Recarte Quiebra al primer hombre que le sale Deja la pelota de tacón Ahí dividida Vuelve el balón a la banda Pelea Carpin Del horno el que despeja Pero va a dejar el balón prácticamente En el pico del área Con Co de cabeza Luis Prieto Atención ahí Es que venía tan alta Que Kobasei no la sabía controlar La controla finalmente Kobasei Juega atrás con Agarrido Este para Vítor Alquiza Alquiza busca el cruce de Niata Ha cortado de cabeza Caranca La pelota suelta en la frontal Golpea el balón En la espalda de Kobasei Saca Iraola No llega Tico Pelea Yeste El balón finalmente Para el Atlético Y por falta De la tarjeta Vítor Alquiza Bueno un placaje De Alquiza Pero el balón que manda Alquiza Bueno es un placaje Como habíamos comentado Pero el balón que mandaba Al área A Gabelondo Es que Gabelondo No podía hacer absolutamente Nada con él Es un poco Un balón poquísimamente elaborado Es que era imposible Que algo beneficioso Saliese De ese envío No Tiene que hacer Que el balón circule Se busca Las zonas Y los ángulos Para mandarlo al área No No porque sí Ahí va el balón Hacia la cabeza de Durzay Enviado por Luis Prieto De cabeza Despeja Recarte Al salto Karanka Con Kobasei Ganó Karanka Toca ir rápido Aramburo Buscando arriba Niada Acortado en el centro Tico Pelota que quiere sacar Karanka Juega sobre la banda Del horno Pelea Valeri Carpin Sigue del horno Se estrena del horno Corre por la banda Esquerro Y ventaja para Recarte Juega por dentro Para La Vaca La Vaca Con Recarte Mide bien Se va de del horno Atención Que hace la cobertura Agurpegi Continúa ahí Y tanto que hace la cobertura Segunda opción Y Karpin estaba medio dormido Porque la pelota era para cogerla Sí Porque se desesperó Desesperó En la primera ocasión La creación del banquillo Con Amor Rortu El balón para la Athletic Juega la pelota Luis Prieto Anticipa atención a Luis Alberto Que ha medido mal Se la lleva a Jeste Atención a Urzai Jeste que tarda muchísimo En entregar Y al final puede perder ¿Cómo lo va a hacer? Tardó mucho Porque Urzai Tenía terreno por delante Para jugar un balón Por delante de Urzai ¿Verdad? Hacia la portería Ahora controla mal Le debió botar a Mala pelota Gabilondo Saque de banda Para la Athletic No parece haber nada Más que una disputa limpia Por el balón Cuando va a sacar Iraola Echeverría Deja para Iraola Quiere penetrar Se va de dos hombres Caño espectacular Para Jeste Jeste que consigue abrir Hacia Azquerro Azquerro quiere abrir A la banda Y va a llegar finalmente El balón para del horno Peligro para la Real Deja pasar Llega Echeverría Madre mía Echeverría Saque de banda Le pegó con el lado interior Cuando tenía que haberle pegado Con el exterior Saque de banda O con la piel izquierda O pararlo Pero manda Saque de banda La izquierda Le iba a costar Tampoco venía tan mal Para la derecha Michael Evidentemente Más de la izquierda Pero se había perfilado bien Para meterle la La rosca Es que yo creo que quiere Pegarlo con el exterior En realidad Claro Atención a Urzai La deja inmuerta Pero la saca la vaca No puede llegar Azquerro El balón para Idaola Juega con Joseba Echeverría Deja seguir el colegiado Dice que no hay falta En la entrada de Garrido A Vilondo Dejando para Garrido Ahí no puede progresar La jugada Don Osquierda Saca a Idaola El balón para Echeverría Atención Que ataca Ida Urzai Del primer palo Hacia el balbalón Demasiado largo Cortó la pelota Recarte el capitana Saca el balón La Real Anticipa Luis Prieto Toca a Nial Yo creo que es para la Athletic Es que el juego La Real No tiene ningún Pero ningún sentido Carlos Es que muchas veces Si yo estaba observando eso Ya como un entrenador Y un juego mío De la Real Sociedad Y le hago una pregunta Después de mandar un pase ¿Por qué has mandado ese pase? Y a ver si me puede contestar No, porque Porque sí No sé Porque sí ¿Qué está intentando conseguir usted Con ese pase? Bueno A ver si A ver si cuela Es que Es que no hay Ningún sentido Lo que está haciendo Y están intentando Están pregando Pero pregando Sin ningún sentido Aramburu Que bien se ha ido Ahora Puro Ahora El balón para Kovácevic Kovácevic Buena posición La coloca con el pecho La quiere dejar para Nial El balón suelto Gabilondo Gabilondo que recorta Se la cambia de pierna Se mete en el área Ya no tiene hueco El disparo arriba Defendió bien la pelota Al Athletic Cerrándole las líneas De disparo Sucesivamente A Kovácevic Nial Y Gabilondo Ahí ve llegar a Nial Ya no tiene hueco Y el recorte Le coloca la pierna derecha Cuando decide volver A la izquierda ya Iraola cierra Va a sacar de puerta Aranzubía Veo pasando El círculo central Tocó de cabeza Gabilondo Intenta llegar Gabilondo Iraola se hace Con el balón Tico Tico Echeverría No continúa la jugada Tico Queda extrañado Echeverría Porque la jugada Era clara Carpin por dentro Ahora posiciones El interior Jugando para Recarte Abriendo la banda Recarte Le sale el paso del horno Le tira un caño Atención que se va Perfecto Recarte Recarte Cerrado por Gurpegi Ahí le tienen que ayudar Saque de banda Para el Athletic Esta vez no levantó el pie Del horno Digo A la hora de sacar Creo que es la primera vez Eso no lo hace Cuando quiere sacar Con fuerza Sí Y la idea es que Cuando quiere sacarlo En largo Pues Para que No abusase Con el saque Hay que mantener Los dos pies En el suelo Y de la hora No hace Casi Aramburu En el círculo central Progresando Mete la pelota Atención con peligro Para Niad Se da la vuelta Quiere buscar A Cobase Sale Aranzubía Todo atento El guardameta Bilbaíno 26 de la Primera mitad Empate a cero En la noventa En el derbi vasco En el momento El partido tiene ritmo No demasiada claridad Pero al final Tiene ritmo Y eso Siempre se agradece Ismael Urzaez Que toca Saque de banda Para la Real Va a sacar recarte Otro saque de banda Para La Real Sociedad ¿Te acuerdas Carlos? Cuando vimos La Real En Sevilla Perdió el partido Oye Yo sabía Lo que estaba haciendo Y tenía Mucho sentido Su juego Perdió el partido Pero yo me acabé Pensando Oye Pues no van a tener Nuestros problemas Sabía lo que estaba haciendo Y por qué estaba haciéndolo Casi siempre ocurre Michael Que los problemas Clasificatorios Apagan las luces La angustia De las pisas Y tal Recarte Tocando a la pelota Alberto A la banda Para Carrido Arriba con Miad Miad Que va a encarar Se frena Se frena ahí Para buscar compañía Sigue Niad Con buena posición Deja el taconazo Para Garrido Busca el centro Garrido Bueno Ha despejado Caranca No le dio tiempo A Kovasevic Controla la pelota Gabilondo La deja cortita Juega Garrido Ahí la va a perder El lateral Saca como puede Joseba Echeverría Balón arriba Pelea Ismael Urzai La deja para Jeste Y este la entrega de cara Para Gurpegi Este entrega Hacia Tico Tico que intenta avanzar Metió la pierna La unidad puede recuperar Falta de Kiko Estaba haciendo un poco de Un que pie Una observación Sobre la real Porque es aquí Porque tiene que llevar Iniciativa Están en casa Bueno digo Tiene que No hay ningún porqué Si No hay un porqué Para que no lo haga Atleti Pero Atleti Es otra historia Pero la real Espero que progresa En los últimos 5-7 minutos Está haciendo lo mejor En cualquier caso Lo que es evidente Es que quiere hacerlo Quiero decir Que quiere llevar La iniciativa Porque quiere el balón No le está regalando Terreno al atleti Para que Utilizarlo a la contra Atención a la entrada De Recarte No pudo controlar Hace falta Sobre del horno No pero eso es un Mero error de López Recarte Pero ya Tenía opciones Al haber acudido Al juego ofensivo Pues tenía Carpin Tenía Posible jugada Con Nia Tocó Vasevic Técnica Belón Del segundo palo Eso ya Si tenía Más sentido Bueno pues Como le pegará Tuvia La coloca Detrás de la portería De De riesgo Ahí va el envío Para Ismael Urzaid Tocó Urzaid No prosiguió nadie La jugada El balón es para El guardameta Así es riesgo Que saca ya Uf Ahí va Burpegui con un nuevo peinado Le ha aplastado el flequillo El balón Aranzubía que lo va a intentar De nuevo en largo Ahí va Aranzubía Qué golpe de pelota tienes Impresionante De lujo El balón que lo va a dejar sacar A salir del horno Falta Es que es impresionante Sí es evidente Que tiene ese tic Y nadie le ha dicho Que no lo tenga Sobre todo Sobre todo el juez de línea No diga nada al respecto Del árbitro Mira que Es joven Pero debe llevar unos años Pasando de entrador A entrador El balón es para la Real Cae Niata y falta Cometida por Karanka Un poco parece que Lleva demasiado Casi imperceptible Si es antes o después Que sale la pelota de la mano Que levante el pie Pero está evidente Carlos Que no está intentando sacar Ventaja Porque no son saques en largo O algo así No es un tic Una manera de Que no es correcta Atención acá O por lo menos que entusias Falta Clara ahora Para Valeri Karpin La hizo Santi Izquerro El vivo claro existe Cierto peligro En el saque lateral Han subido la vaca Y Luis Alberto Todo el Athletic Defiende su área Atención al lanzamiento Va a ser Valeri Karpin El encargado de lanzar Ahí que golpea Karpin Segundo palo Atención a Luis Alberto Conseguido tocar Pero no hay segundo remate Y este al salto Pelota suelta Un poquito en el control Mejía Dávila Para que la pueda sacar Finalmente Por la banda El Athletic Ahí de central Actúa ahora Aramburu Atención a Joseba Echeverría Echeverría que va a encarar Intenta irse hacia el pico del área Busca el centro Corta la pelota Alquiza Saca Alquiza Alquiza el balón arriba Muchas dificultades Para salir La Real Casi opta Por este tipo de balón Ahí a que pelea Kovácevic Dico Se anticipó Luis Alberto Atención a segunda oportunidad Para el Athletic Ahí ventaja para Garrido Que entrega ya atrás Sobre así El riesgo Cortó La fuera de juego Y esto No puede hacer nada Por ir a la pelota Cortó Urzaid Y riesgo Que saca ya Para recarte Juega recarte Sobre Luis Alberto El balón para Garrido Que devuelve Luis Alberto Con la vaca La vaca arriba Aramburu Ha cortado a la pelota El Athletic Dico El balón para Izquierdo Salva bien Con un reverso La entrada De los dos hombres De la Real Continúa Izquierdo Abre finalmente El balón a la banda Para Joseba Echeverría Oportunidad para el envío El envío es muy muy largo Y recarte El que controla Dentro de su propio área Sacó el balón Para Carpín Amaga para irse Por la banda Sobre Del horno Chocaron los dos Y el balón Es para la Real Saque de banda Para el equipo Churri Caliente Carpín La verdad es que Sería difícil Recordar un partido Que no lo estuviera Pero Se le ve Algún gesto Estar Como en las habituas Al tenso Carpín Tocando la pelota Sacó El balón Aramburu Atrás Para Luis Alberto Frena Antelleste Y entrega para Aramburu Que tiene todo el terreno Del mundo Y para pensar Jugó con Nia Controla algo largo Atención a Nia Se encuentra Nia Solo Nia ¡Arriba! Gran oportunidad La que acaba de perder La Real Sociedad Hace en la pared Ahí de Kovácevic Con Nia Ahí como ven No hay fuera de gol Ni nada por el estilo Se quejaba Caranca De que en el choque anterior Con Nia Pudo haber falta Ahí Aparece una pelota dividida Y luego es Muy mala la definición Porque está Pues en una suerte Que el turco Pues borda Michael Sí Sí Lo hace francamente mal Pero ojo Es que la Real ya En los últimos 10-12 minutos Se está yendo a más Se están intentando Más pases Su juego está teniendo Más sentido Se ve Está intentando Congregar jugadores No mandarlo arriba Porque sí Paulotinamente Va un pelín a más Evidentemente es fácil Podrían decir ustedes Acá está ventajista Explicar las situaciones Siempre a posteriori Pero es que Es difícil no pensar En la angustia De Nial Y en la angustia De la Real Para ver un fallo De atención Al envío de Karpin Que es bueno La pelota le puede quedar Ahí A Covase Va a llegar No lo puedo creer No me lo puedo creer Que no haya marcado La Real Sociedad Pues les estaba hablando De concierto Ventajismo De angustia De la Real Sociedad Bueno no sé Si tenía razón o no Pero lo que es Sin duda Claro es que Estas dos oportunidades Perdidas Le pueden generar Todavía más angustias Al equipo de Amorral Pues eso si tiene Tiene una Disculpa Ya vemos esa jugada Del Athletic Club Pues mira Carlos Eso si tiene Una excusa Es decir Que él no quiere fallar En el primer palo No quiere errar por ahí Entonces busca el centro De la portería Porque cuando las cosas No van Entonces él Seguramente está pensando No debo de fallar Por el palo Por el primer palo Tengo que buscar El hueco El vacío Ya lo tengo Busco el centro de la portería Por no fallar En el primer palo Y lo da mal Pero eso también Tiene que ver Michael Con pensar Precisamente por cómo están Porque normalmente Un delantero ahí Es un killer Y Kovacic Tiene ese alma de killer La ha tenido toda la vida Ni piensa Pum Para adentro Si pero piensa Porque las cosas van mal Esto me lo voy a fallar En el primer palo seguro Busco el mayor vacío Pues cuando busca el mayor vacío Ahí Cuídate Ni se lo cree Hay una camiseta roja y blanca Para despejarlo Lo estaban cantando ya Ni se lo cree en el banco Ni se lo cree Kovacic Que se ríe por no llorar Porque qué oportunidad Ha perdido Balón A portería vacía Con el portero driblado Que robo por cierto Se hizo daño En la jugada anterior En esta Pero Carlos Eso sí viene por los tiempos Por los tiempos De la clasificación Y esto No quiero fallarlo Porque si va a fallarlo Carlos Lo va a fallar En el primer palo Pero una cosa va mal Entonces busca El mayor vacío Tenía que empujarla Y es que le pega Con el tobillo Sí, sí, sí A un metro y medio De la portería Debía estar Y con la puerta vacía Ha perdido una oportunidad Que vamos a ver Si no le va a pesar o no A la Real Sociedad A lo largo del partido De momento Desde luego Le tiene que pesar A Darko Kovacic Ya, hay fallos peores No, pero es como Estabas explicando Con el tema de De Nia Él estaba intentando Asegurar Buscar la escuadra No, en ese momento Y darla Y cuando más pienses Peor Es que La cantidad de mano a mano Que se fallan delanteros Es porque Ha cambiado De 10 a 3 veces Pero cuando Molón pasa por el área Y tiene que reaccionar Con la cabeza O con una volea Pues Molón entra ¿Por qué? Porque no ha pensado Ha dirigido Hacia el vacío Y a ese momento Ni a Tanto como Kovacic En la segunda oportunidad Han pensado La pelota la envió Gurpegui A la frontal del área La saca Barrecarte No llega ahí Valeric Carpin Deja seguir el colegiado Porque el balón Lo tiene el Athletic Y se queja del horno De la entrada De Valeric Carpin El balón que llega A Iraola Juega arriba Buscando a Yesta Ha tocado Luis Alberto A la pelea Barrecarte Que con tranquilidad Cede de cabeza Cede de cabeza A riesgo Que juega allá Largo Arriga Buscando a Kovacevic Intenta controlar De nuevo con el pecho La pelota No le señalan falta Al Athletic Saca Caranca Y Usted se terminó Metiendo en fuera de juego Porque durante bastante tiempo Estuvo ahí en línea Buscando La pelota por delante Al final como ven Efectivamente acierta en línea Y estaba en posición incorrecta Recarte Intenta levantar los ánimos A Morrotu Sabedor de que Debe ser un palo tremendo Para sus jugadores Las dos oportunidades seguidas Que ha perdido Especialmente la segunda La Real Sociedad La pelota para Luis Alberto 38 camino del 39 De la primera mitad Sin goles en el derbi vasco Ese es el tipo de balón Que no tiene posible ataque No, eso es como estaba jugando En los primeros 15 17 minutos Digamos, ¿no? Ha ido a más desde entonces Y está, claro, dominador del partido Y ya Estoy seguro que Valverde Está preguntando Por dónde están los suyos, ¿no? Sí, porque han desaparecido Los últimos 10 minutos Balón largo, arriba Pelea Kovacevic Saque de banda Para el Athletic Ha desaparecido precisamente Carlos Porque la Real ha dejado De regalar el balón Al Athletic Club Y ya que no regala el balón La Real Pues el Athletic Tiene que encontrarlo Atención a la velocidad de Izquierro Que se va a meter dentro del área Dentro del área Se frena Izquierro Recorta Izquierro ¡Magnífico! Golazo de Santi Izquierro ¡Magnífico! Golazo de Santi Izquierro Midiendo los tiempos Cuando ya parecía Que no tenía ángulo aquí Y que tenía la obligación De centrar Colocó con una suavidad exquisita La pelota dentro De la portería De así es riesgo Pues la pregunta es ¿Dónde está el Athletic Club? ¿A Athletic Club? Pues está ahí Viene de otro Medio facto Del horno Pero lo que hace Izquierro Es muy bueno Va en velocidad Para Levanta la cabeza Regatea Y pica Clase Pura clase Muchísima clase Ahí midiendo Se mete delante Del recarte Para quebrarle Cambia la pelota de pierna Dos veces Y luego ahí Con mucha clase Porque riesgo aguanta Pero aguanta todavía Más Izquierro Midió otros tiempos Perfecto Velocidad Paro Entonces cuando él para Es que la zaga Tiene que parar también Pero luego es él Quien decide En rearrancar La moto Arranca la moto Y luego derrapaba Y luego Marco Bueno pues ahora sí que Le pesa Sin duda alguna Como una losa Las oportunidades perdidas A la Real Sociedad Porque el partido Ha cambiado de signo Podía estar Hasta 2-0 Para la Real Y ahora está 0-1 Para el Athletic Club de Bilbao Que ha vuelto a marcar Tradicionalmente Como siempre En los últimos años Aquí En Anoeta Sacó la pelota El Athletic Intenta la pelea Ismael Urzaez El balón le cae a la vaca Juega para recarte Horror Tiene que estar pensando Que llegue el descanso ya Para ver si consigo Rearmar a los míos Porque ahora están Muy tocados Carpin Toca atrás Para recarte Cambia atrás Hacia Luis Alberto Si quitas Un penalti Ahora Es que Tiene mucho valor El que lo tire Ni ha tocado Así A tirarlo Alquiza Luis Alberto O cualquiera Luis Alberto Para la vaca La vaca Arriba Para Carpin Ese si lo tiraba No, si, si Es que ahora Carlos Se Se encuentra un momento Que es una enfermedad En el fútbol Es tener miedo A fallar Atención a Luis Alberto Llega con algo de ventaja Le dio atrás Para riesgo Lo peor que puede pasar A un futbolista Es tener eso Miedo a fallar Porque luego No te atreves con nada Y pides perdón Por estar en el campo Y el aclite Aprovechándose de la situación Hace circular la pelota Intenta irse Iraola La aguanta bien Ante Garrido Insiste Iraola Quiere jugar Qué bonito Para Uzay Qué golazo Acaba de marcar Pero De la mayor cantidad De mérito posible Iraola Ha aprovechado La situación De desánimo De la Real Sociedad Del Athletic Iraola Ha hecho un jugadón E Ismael Urzaiz Ha marcado Su Centena Es ya centenario Acaba de marcar Sus 100 goles Con la camiseta Del Athletic Club Ismael Urzaiz Y Iraola Hace de maravilla Y también Isma pues termina Isma hace de Isma Pero Irola Ha hecho Una jugada Muy buena Porque la jugada Viene desde atrás Circulando Tú estabas comentando Ya Haciendo Grande ventaja Del estado De la Real ¿No? Y saca un provecho Viene desde aún más Atrás inclusive Pero luego Hace esa especie De cuchara Y Isma conecta Ahí viene Como aguanta Ahí agarrido Al final Saca ese pase De cuchara Que Ismael Urzaiz Tiene que cambiar De trayectoria Para marcar El 0-2 Y ahora sí Como decíamos Amorrotu ya no da por bueno Ni el descanso Porque la ventaja Es ya sustancial Para el Athletic En el derbi vasco El público Que se empieza a impacientar Con los suyos Entre ánimos y pitos Balón largo arriba Buscando a Kovácevic Pelea Caranca La saca Luis Prieto El balón de volea Acaba de enganchar Una excelente volea Víctor Alquiza Pero se ha ido A la derecha De la portería De Aranzubía Y ya venía Trangolando Por el costado derecho El Athletic Club Es un gol Es un gol bonito Alquiza ya Se empalma con esta Pero cuando están Las cosas mal No sale ninguna ¿Verdad? Y a esta también Se le ha escapado La Real Sociedad Le habría dado Sin duda Vidilla Le puede dar Vidilla a la Real Marcar antes del descanso Aunque ya estamos Apurando los últimos instantes De cabeza Gurpegi Anamburu Mete un pelotazo ahí Tanto ignominioso Ahí Gurpegi Luis Alberto Mete la pierna Kovácevic Se la quiere llegar Gabilondo Atención a Gabilondo Que juega para Kovácevic Kovácevic aguantando Sobre Gurpegi Se le va fenomenal Sigue Kovácevic La línea del Atleti Está cerrada Va a perder la pelota No sé si le han regalado La falta Ahí a Kovácevic Dos minutos De descuento La verdad que llegaba Ya con las últimas Ahí Se deja caer Mejía Dávila Pica Mejía Dávila En la caída De Kovácevic Y atención a la falta Que puede ser Pues casi la última oportunidad Ha dispuesto de Dos excelentes ocasiones En el lanzamiento de Falta Las dos las ha estrellado En la barrera La Real Vamos a ver El lanzamiento de Niad Niad que golpea Aranzubía Buena intervención de Aranzubía En su palo Saque de puerta Envió la pelota afuera López Recarte Mini fuerte Pero Muy centrado Muy a su palo ¿No? Sí Mucha rosca No es buena parada Pero se gusta un poco Con Aquelio Pero parado Sí está Ahora vemos Como la pelota Sortea la barrera Y Aranzubía Consigue despejar Atención Que puede llegar Izquerro Sale del área Riesgo Saque de banda Para el Athletic Club Bueno Habrá elegido Maldi Para dejar de fumar Luego estas cosas Las pagan los entrenadores ¿No? Pero ¿Qué se puede hacer? ¿No? En las pies de Un entrenador En los pies de Niad O de Kovácevic ¿No? Sí, sí Él no puede hacer Absolutamente nada Pero le toca hacer algo Ya en el descanso La charla Ha sacado finalmente Iraola Hacia Jeste El partido En manos del Athletic Club Iraola de nuevo Intentando irse de dos Intenta irse del tercero Consigue sacar la pelota Para Urzaid Esta entrega para Izquerro Le dobla por la banda Del horno Del horno En buena posición Para el centro Ahí va el envío Para Urzaid La pelota golpea En la vaca Y Amor Mejía Dávila Que indica el camino De los vestuarios Nos vamos al descanso Con un resultado Importante Para el Athletic Club De Bilbao 0-2 En el marcador En el derbi vasco Difícil Tiene las cosas El equipo de José María Morrortu Para recuperar La distancia perdida En los segundos 45 minutos La segunda parte Pues esperaremos Por lo menos empatar La esperanza No se pierde nunca Muchas gracias Acaba de saltar También el Athletic Club De Bilbao El tiro arbitral Alterna de juego Las palabras El primer edil El primer edil Anteanos tierra Don Elhorza Que yo veo que refleja Muy claramente Lo que debe estar Sintiendo un aficionado Medio de la Real Que es cierta impotencia Ante Bueno Ver como se le escapan Esas oportunidades Al Atlético Como eso además Provoca que cada vez Haya menos ideas ¿No? Con esto A la Real Perdona Sí Estoy en acuerdo con él Sí En general Ha habido pocas ideas Pero tenían Dos ocasiones Muy pero muy claras Muy claras Vía Niath Y Darko Kovácevic No entraba Y claro Cuando estás en la situación De la Real Pues Lady Murphy Es que Athletic Club La primera aproximación Clara Pues marca Eso sí Con gran clase De Santi Izquero Y luego Irola Inventa una jugada Aprovechando una situación Con mayor tranquilidad Con el 1-0 Manda un balón a Isma Lurzaiz Y conecta No es que dispara la puerta Es que conecta Cosa que no hizo Darko Demasiado Con su ocasión Y va al descanso 0-2 Pensando ¿Qué hemos hecho? Comienza la segunda mitad Y la Real Sociedad Con la necesidad imperiosa De abrir el marcador Lo antes posible Para tener alguna opción En este partido Acaba de perder la pelota Aramburu Saca el balón Hacia la banda Tico El envío para Joseba Echeverría Que quiebra hacia adentro Se va hacia afuera Le quiere hacer un nudo a Garrido Una más Falta de Garrido Quiso hacer un nudo Un nudo Y recibió una corbata En el cuello Garrido Después de lo que le ha pasado Con Irola Debe tener claro que Si tiene opciones De hacer la falta La va a hacer Es que hay mucho miedo De fallar Alquiza Aramburu Están perdiendo el balón Mucho en el centro campo Mira los dos delanteros Han fallado ambos Es que hay Es que hay Un pequeño psicosis Digamos Va a sacar la falta Al Athletic Hay peligro El envío de Frank Yeste Esquerro Urzaez Atención a Urzaez La pelota es fuera Iraola El disparo se va muy arriba Mal contacto Con el balón Del lateral Iraola Saque de puerta Para la Real Sociedad Golpeó De manera nítida La pelota Y el envío Se fue muy desviado Sin peligro Para la puerta Así es riesgo La colla al guardameta Tocado de cabeza Kovacevic Pero la pelota Es para Delorno Golpea largo Arriba Toca la vaca Garrido Los hombres del Atlético Por el balón Tico y Gurpegi Tocó Gurpegi Para Anchevirría Con Garrido Hacia Gabilondo Gabilondo arriba Ahí no hay nadie La Real Que juega es Luis Prieto Toca Garrido De nuevo Ahora puede enganchar La pelota En el centro Vítor Alquiza Jugado a la banda Para recarte Corre por el costado Karpin Que recibe de Kovacevic Pero ahora tiene que esperar Claro Porque solo Kovacevic Puede llegar El balón es bueno A pesar de la Escasa presencia De Realistas En el área Intenta sacar Tico el balón Lo consigue Para Yeste Fran Yeste Que corre Atención Que no hay fuera de juego De Joseba Chiverría Joseba Chiverría Que recibe en buena posición Ahí va a cortar Ismael Urzaez Al primer palo Se frena Chiverría Se va a la frontal del área Busca el envío Segundo palo Yeste Pues ahí peleando Yeste con Recarte No ha conseguido conectar Con la pelota Saque de puerta Ahí ven que ni mucho menos Se existía fuera de juego De Chiverría Porque por el otro costado Estaba mucho más retrasado López Recarte Como arrepentido El lanzamiento De Chiverría No llega Ismael Urzaez Y tampoco lo consigue Hacer Yeste La pelota Para la Athletic Caranca Jugando con Esquerro El autor del primer Y bellísimo tanto No corre Carte Saque de banda Para la Athletic Club Tres De la segunda mitad La colla Del horno Tico Y Tico Atrás Para Luis Prieto Luis Prieto Arriba Buscando Urzaez Con brazo De Urzaez Ha tocado La vaca Carping Que no va a llegar Al cruce Caranca Tocó Carping Saque de banda Para la Athletic Va a sacar de banda Del horno Sacó Del horno Ahora sí Le han pintado La falta de saque Alguien ha mandado Un mensaje En el móvil Ahí no se ve De manera Bueno Se percibe Sí, sí, sí Se percibe perfectamente Tiene ese tic ¿No? A la hora de sacar Y es que lo hace siempre Yo debo reconocer Una cosa Es que Ahí llegaba el momento Cuando yo pensaba Es que no habrán Cambiado las reglas De verdad Porque no las pitaban Nunca Y eso que tú No debes haber sacado Mucho de tu carrera ¿Verdad? Saque de banda Para la Real Va a sacar Recarte Toca Carpín Intenta irse Con la pelota Niad Ahí está Contra Caranca Se le va perfectamente Gana el ni de fondo Niad Va al primer palo El envío que llega Cobáce Cobáce Y es Aramburu Ahí va Como se notan Las dificultades De la Real Todavía lo intenta El conjunto de Amorortu Gabilondo Que quiere sacar El pase Es bueno Despeja de cabeza Nurpegui Duda en ir A la pelota Aramburu Y al final Saca la pelota Luis Prieto Es que la jugada Era buena Carlos Pero el disparo Era lamentable Pero ese es el proceso De la angustia Carlos Como viniste tú Comentando también Es que No es normal Atención ahí A Niad Que se ha ido muy bien El disparo Fuera Ahora Control orientadamente Perfecto Niad El disparo Cruzado Se marchó Desviado Saque de puerta Para El Athletic Club Bueno El movimiento Desmarque El control Hasta ahí hemos llegado Le paro Siguiente paso Ya Otra cosa Si se daba A la Real A marcar un gol Es que Cosas pueden pasar Juega la pelota Grupegui Y este que la baja La entrega Algo larga Ahí Echeverría Ventaja para Garrido Creando con Y este Saque de puerta Porque también es cierto Pocinantes Por delante Izquierdo Ganó esa pelota En la porfía Con Aramburu Abre el balón A la banda Para Iraola Iraola con Echeverría Se anticipa Garrido Llega el balón De nuevo A Iraola Vuelve a cortar Garrido Juega con Kovácevic Y devuelve para Garrido Y devuelve para Garrido Garrido con Kovácevic Para Alquiza Insiste con Garrido Gabilondo Que se quita Por ofrecer la calle La banda Sacado de cabeza Luis Prieto Alquiza de nuevo Con Garrido Juega Alquiza Al centro Para Aramburu Aramburu La banda Para Recarte Toca con Carpin Carpin Tiene que volver Al centro Aramburu Aramburu Intenta penetrar Lo tiene complicado Destaculiza Urzaiz Sigue Aramburu Se va bien De Mael Urzaiz Al final va a haber Falta del Navarro Saca rápido Aramburu La pelota para Nia Arriba y de Caranca Cartulina amarilla Toda la contundencia Que le ha faltado En algunas acciones Defensivas A la Real La está Teniendo El Atlític Cartulina amarilla Para Aitor Caranca Es el mejor Para Capelondo Evidentemente Es más para un zurdo Que para un diestro La barrera Se tiene que retrasar Atención a Gabilondo También puede ser Nihaz Por fuera de la barrera Va a pasar Nihaz Envía a Gabilondo El disparo Pues otra vez Que le falta El pelo de fortuna A la Real Porque Aranzubia Ni la había visto Y cuando la ve Ya no puede hacer nada Por llegar a ella Y el balón Pasa muy cerquita Como ven del palo Pasó por dentro De la barrera Y este salta Para el lado Que no debe No consigue llegar Con la cabeza Este parece Que se aparta Si llega a ser gol Alguna bronquilla Se había llevado Fran Yeste Con pinche En la barrera Atención al Atleti Luis Alberto Que consigue tocar Para riesgo Ante la presencia De Yeste Salta Más que nadie Ahí Gurpegui Recoge el balón Aramburu Pelea al Kiza Se la lleva de nuevo Gurpegui Gira ola Saca y da ola Para Tico Atención para Yeste Puede perder ahí Estuvo muy rápido En el quite Ahora la Real Por mediación de Aramburu Carping Que la puede perder Se la llevó Ezquerro La toca Urzaiz Intenta ir a Ezquerro Choca Sigue Ezquerro Se va de dos Atención por el otro lado Yeste Disparo De cabeza Por encima Por encima Por encima Del larguero El remate De cabeza Tras el rechace De Así es riesgo Es que ha tenido Algo de fortuna Como se había ido Se iba muy Claramente En las veces Anteriores La vaca Ha defendido ahí Con un globo En realidad En vez de ir Al choque Quitar el balón de Santi Ha ido con una puntilla Intentando Madre mía ¿Qué es eso? Suplido ese Pero la vaca En vez de quitarle El balón Pues lo ha tocado Con la puntilla Y entre el rebote Y rebote Pues antes Quiero Gozaba de una Doble oportunidad Vaya pelotazo Que le acaba de pegar A la pelota Arantubia Que le ha colocado A la frontal del área El rechace El rechace para Jeste Robó bien al Alquiza Por cierto Poco ortodoxo Está en riesgo Con su parada Los dos pies Sí Va a sacar De banda La Real Carpín Empieza a enfadarse Con a Nihat Que no cruza Que no se mueva Tampoco mueve Ahora también Falta de saque De recarte Evidentemente Ha habido mensaje Va a sacar de banda El Athletic Club Y ya va Del horno Ya A ver Atención Al pie derecho Es que No ya Bien Levantaba un poco Pero peinaba el suelo Con los tacos En vez de levantarlo Del todo Le va a costar Quintarse la costumbre A Del horno Porque además Es una costumbre En la que no hay Excesiva ventaja O sea No saca ventaja Por hacerlo así Es simplemente Un método equivocado Ya Si quisiera sacarlo Al primer palo En largo Pues tal vez entonces Pero no está intentando Sacar por hecho Es simplemente falta Porque Porque así se pone La regla Va a sacar Caranca La falta cometida Por Kováce Buscando ahí A Izquierdo Fuera de juego Se había metido Un fuera de juego Izquierdo Antes del lanzamiento De la falta Por parte de Caranca La pelota Que regresa Al poder de la Real Sociedad Ahí vemos Ahí ahí Por un bracito Si acaso Como a Rorto Intentando Insuflar ánimos A sus jugadores Balón arriba Para Kovácevic Pelea Al salto Niad La ventaja Para Prieto Toca de cabeza Alquista Atención a Kovácevic Y la baja Kovácevic Kovácevic Buena oportunidad Se prende bien Kovácevic Y se queda sin huesco El disparo De Niad Hay partido El disparo Finalmente De Niad Abre la lata De la Athletic Club Pues Kovácevic Hace muy bien Y cuando yo pensaba Que tenía Franco Para rematar Con la pierna izquierda Recotaba Y perdía la oportunidad Y ahí Cediendo el balón Hacia atrás Mejor que nadie Está el árbitro Que está de cara A esa jugada Pero la verdad Es que lo hace de miedo Si no toca el balón No, no hay mano Ahora lo vemos Más claro Y atención a la Real Que está crecida Naturalmente Y con el gol La pelota Que llega a Valery Carpín En el lateral del área Va a buscar el centro Puede ser bueno Segundo Polonia La oportunidad De nuevo De oro Para la Real Sociedad Medió muy mal En el centro Y está Lo coge en la bajada Ha saltado antes Ha saltado ahí Y además Podía ver Lo controlado En el pecho Ahí recorta bien Kovácevic Saca para Niath Y finalmente Niath Si encuentra la portería 1, 2, 6 Partido Minuto 12 De la segunda mitad Hemos repetido De nuevo La maniobra De Kovácevic El disparo Con la pierna derecha De Niath Que recorta La distancia Y vuelve a meter A la Real Sociedad Del partido Porque además Conlleva evidentemente Este gol Una importante dosis De moral Para el equipo De Aumar Rortu La pelota Para Del Horno Del Horno Juega La Athletic El balón Que llega De Ismael Fuera de juego Ayudar a la Real Ayudar a la Real Juega el balón La Vaca Entrega la Vaca A la banda Para Recarte Recarte arriba Para el cruce De Niath Va a llegar En buena posición El turco Solo arriba La punta de ataque Kovácevic Tardón Tardón Controlar Falta de Niath Falta de Niath Y está reclamando Tuvo carga En línea No lo vio Así señaló La falta De Niath No Él va al hombro Con el hombro Pero el hombro A la espalda Desde el horno Claro Entonces eso no vale Yo sé que tu hombro Le has dado Sí, sí Pero no a su hombro A su espalda Por lo tanto Falta Ahí está el jugador De La Athletic Siendo atendido En el terreno de juego Así es Del horno Fue un tangúz Que se ha soltado En ese gol De Niath Se ha tenido que retirar Del horno Momentariamente Y lo que no quiere La Real Ni la afición Es que se enfrían Las cosas Atención al balón Por allí Este Sale riesgo Es que La Real Necesita El balón en juego Ya constantemente Seguir con su inercia Habiendo marcado Su gol Fuera juego Ha pitado Yo no sé si ha pitado Fuera juego Lo que estaba señalando Es que No sé cómo Que fuera juego Porque daba la impresión De que le señalaba Al árbitro Que quería salir Del horno Sí No Sale juego El balón en juego Muchísimo Pues se había ido La decisión es medio correcta Porque O correcta Porque habiéndose ido En plena carrera Habiendo tocado el balón A lo mejor Lo empuja Kovácevic Es cierto que hay defensores La altura de Aranzubia Pero ya va Volando Bueno Lo primero que fuera de juego Lo primero que fuera de juego Ya nos toca Lo primero que fuera de juego Y ya no vale nada Sí efectivamente Ya no vale nada Bueno pues Cartulina Roja Y va Supongo que Vamos a ver a quien cambia Al Chico Rivalver De Ricardo Porque en cambio Tiene que hacer El cambio lo tiene que hacer De momento tiene que esperar A que Pantin Pues prácticamente Se vista Porque no tenía Ni los guantes Ni casi ni las gotas Puestas El portero suplente Del Athletic Club Y vamos a ver Quien es el jugador Que tiene que Sustituir Si no fuera de juego De momento El que se marcha ya Es Aranzubia Pero evidentemente Expulsado Ahora sale El número El número 9 De Santi Esquerra El autor del primer gol Lo que pasa Una vez que vemos Que Kovácevic Está en el suelo Parece que un defensor Puede llegar O tal Pero Kovácevic en vuelo Habiéndose ido Yo creo que Es correcta la decisión Pero claro Una vez que ve Que es fuera de juego Ya no vale nada Más Bueno pues vamos a ver La sangre fría del chaval De Pampín Porque De momento sale muy risueño Pero tiene Una papeleta interesante Por delante ¿No? Si Yo creo que ahí Se ve Michael Que por poco Pero es fuera de juego Según la Nueva interpretación De la regla Que habla de la posición De la parte Más adelantada Del cuerpo La parte más adelantada Del cuerpo Que es el hombro Desde luego Inier Que acaba de marcar Bueno Con Nier Se puede coger Un ataque Se puede excitarse mucho Pero por lo menos Ya después del gol Ahí va Nier Tocó Pampín Y sacó la pelota Bueno pues El primer Balón que le debe dar Cierta moral Al nuevo guardameta Del Athletic Pelota para Y este El más adelantado Por cierto Juega el balón El Athletic Lo quiere sacar Y la ola Que se Es Dico Perdón El que consigue sacar El balón Con categoría Juega para Echeverría Tocó Garrido Balón para Para la Real Dice en línea Dice que saque De banda Para la Real Sociedad Y hace bien El portero Y no intentar Atraparlo El balón Está mojado En campo rápido Entonces Tini su Acaba de salir Si, si Es cruzarlo Hacía fuera Hizo bien Juega la pelota Aramburu Toca para Carpin Con mucho terreno Por delante Carpin Sacó el balón La banda Gabilondo El centro Segundo Palo El remate Se va arriba De Kovácevic No reclamaba Penalti Me parece Bueno Yo no lo hubiese pitado Pero A ver Nada Nada No sé Que reclama Que está reclamando Ahí Kovácevic Es aquelio No vale Centrame la otra vez No se ha pitado No se ha pitado No se ha pitado Falta de Kovácevic Por cierto Por el empujón Del oro La pelota Para el Athletic Urpegui Aguanta ahí Urpegui En el centro del campo Ante Alquiza Y Aramburu Sacó el balón A la banda Para Iraola Echeverría Carrido Echeverría Que va a salir Hacia atrás Apoyándose de nuevo En Iraola Frena Iraola Una vez más Al final Va a perder la pelota Tanque no la contra De la Real Niat y Kovácevic Delante Por otro lado Diene Karpin Desbarcado Niat que tiene que encontrar La línea de pase Al final toca atrás Para Recarte Juega Recarte Con Aramburu Aramburu Tiene a Niat En la media luna Del área Hizo abrir Para Recarte Al final Encontró mal Tocó mal Saque de banda Para la Athletic Pero se adelantó Demasiado Recarte Desnuda Era Marquín de error Para el pase No hacía falta Adelantarse tanto Toca de cabeza La vaca Tico Viene del balón Ahí Urpegui La saca Caranca Carpín Carpín Toca finalmente Para Recarte Recarte Hacia Aramburu Sale Kovacevic Aguanta la pelota Kovacevic Buen balón Para Niat Niat En buena posición Niat Gol El Real Sociedad Cañe incluido Segundo Segundo de Niat 20 de la segunda mitad En 20 minutos Ha empatado el partido La Real Sociedad Todo cuestión del primer gol Todo cuestión del primer gol Seguramente Amoroto Estaba comentando En el canso Oye Han marcado dos goles Pero no han hecho otra cosa Cosa fuera de este mundo Cuestión es marcar un gol Coger a nuestro Coger a nuestro favor Poner Athletic Club Y Niat Y Michael Dos asistencias de Kovacevic Dos goles de Niat Sí Y ahí, ahí también Pero este me parece más legal En el arranque de la jugada Del penalti Buen balón de Kovacevic Y por debajo de las piernas De Bampin Acaba de empatar El partido La Real Sociedad Saque de esquina Partido Interesante Y Athletic Club Con 10 Que va a ser la actitud De Athletic Club Porque debe sentirse Como está perdiendo Moralmente Al Athletic Sí que le ha cambiado El panorama Se ha ido al descanso A 0-2 Y en el partido dominado Con la Real Medio hundida Y fíjate Moralmente Sinti derrotado Buscará un tercer gol Piense de aquí Están con 10 No puede Y este Ha sacado riesgo A punto estuvo De llegar al remate De Ismael Urza Ahí está la contra Víctor Alquiza Y no hay nadie Que pueda Recoger el envío La pelota para Caranca Juega con Pampin Despeja Pampin Abajo del horno Ha enviado Tico La banda para Yeste Y este con Tico Corta momentáneamente Alquiza Toca atrás Para Caranca Caranca arriesgando Atención al pase Consigue cortar De nuevo Caranca La saca Gurpegui Y este que se la lleva De cabeza La vaca Carpin Aramburu Que abre para Recarte Se frena bien Recarte Deja para Aramburu Apertura para Garrido Venga Garrido Con el autor De los dos tantos Niad Envío largo De Garrido Con ventaja Caranca Golpea la pelota Aramburu El cambio De Alquiza Que va a quedar corto Con el pecho Del horno Para Pampín Parece que va a hacer Más cambios Enseguida Ernesto Valverde El que está tocada Ahora es el Athletic Club Juega del horno Arriba Buscando a Ismael Urzaiz Ha habido falta De Luis Alberto En esta opción Han señalado falta Un poco era para mucho Y atención Que la falta Es peligrosa Es un Tico A ver Carjeta amarilla Carjeta amarilla Niad Por desplazar el balón Carpín que le quitan En medio No está al día Para Que le expulsen Normalmente Lo terrorista Tico ¿No? Debería ser de Tico Y este con la zurda Tico con la derecha Cualquiera de los dos Puede lanzar Está más para Tico Que quizás el Athletic Busque la sorpresa Por el lado De Tico Tico parece que va a ser El encargado De golpear Y este que amaga Tico que va a disparar Tico Fuera Por arriba El lanzamiento De Tico Alto por encima De la portería De Así es riesgo Acoya riesgo También hemos repetido La acción De la falta La pelota Para la Real Sale jugando La Vaca Quiere jugar Demasiado deprisa Ahora la Real Se otida Pierde el balón Atención a la contra Del Athletic Y este que no ha aparecido Demasiado puede llegar Y este que engancha La pelota Va a encarar a recarte Hasta tres hombres Le cierran Sigue Y este Busca el balón En corto arriba Gurpegui que la salva Tras la entrega De Tico Arriba Iraola Iraola para Echeverría Controla algo largo Pero consigue llegar Para Iraola De nuevo Sigue Iraola Seguira muy bien Entrega por delante De Gabilondo De nuevo para Joseba Echeverría Joseba que tira Una diagonal Clásica en él Ahora cruzó En exceso Para Del Horno Fácil para Así es riesgo Que juega ya Con Carpin Carpin buscando arriba De nuevo a Kovacevic Encontró solo a Luis Prieto El rechace Favorece a la Real Gabilondo Envío para Kovacevic Fuera de juego Estaba en posición incorrecta Darko Kovacevic Cuando va a haber un cambio De nuevo las filas A Bilba Inas A Ricardo En el segundo Se va a retirar El capitán Joseba Echeverría Y va a entrar En su lugar César Joseba que le dará Al Barzalete Capitana Ismael Urzaiz Esta vez No ha estado No están acertados En una vuelta A Novetá En marcha Joseba Parcimoniosamente Ante el griterío De la grada La última Palmadita Del Chato Núñez Y entra César En el terreno de juego Probablemente Iraola Vaya más arriba Eso es Eso es César La otra Derecho Y va a poner Pues César Como en el centro Campo Hacia la derecha Pero no tan adelantado Como Como Ochebe Para arriba Prácticamente Solo a Ismael Urzaiz Y un 4-4-1 La pelota La pelota para Recarte Juega Recarte Con Aramburu Viene a cerrar A Irgur Pegui Continúa Aramburu Es muy importante Que la Real No va rifando En el balón Porque cuando No está volando Por los aires Se igualan los números Hay que mantener el suelo Y triangular Atención ahí Al envío Alquiza Consiguió cortar Iraola Se hace con la pelota El nuevo mediocampista Del Atleti Juega largo Tico Acortado Garrido Juega Garrido Rápido Arriba Tico largo Ese balón Pero llega finalmente A Kovacevic Que consigue controlar De nuevo Alquiza Se apoya Naramburu Que llega en segunda línea Va a abrir La pelota La banda Para Recarte El Atleti Se encierne Exceso La pelota Para Valeri Carpi Va a buscar El centro Ahí va el envío El remate Y el gol De la Real Sociedad Acaba de marcar Gabilondo El tercero Para la Real Que le ha dado La vuelta Al partido En menos de media hora Y como Y como Es que Hicieron la jugada A la perfección Carlos Hacer que su Ventaja numérica Valiese Triangulando Triangulando Llega A la banda derecha Centro El hombre De extra Entra por El palo izquierdo Desmarcando De su banda natural Acude El segundo palo Muy bien Muy bien Y al chaval A Pampi No se le puede decir nada Porque Más difícil Imposible ¿No? Picada abajo Y al ángulo Y el césped Tale como esté Llega a tocar Pero no consigue sacar La pelota Para fin Estaba diciéndote Michael Que veía al Athletic Que se iba Cerrando en exceso Y ahora sí Y ahora sí Que tiene un papelón El chingurri Barberde Porque está con 10 Y pierde el partido La pelota Para el Athletic La frontal Sacó el balón Garrido Falta Anterior A la que ha Sufrido ahí Gurpegi ¿Cómo está la cosa? Es que Justo antes del descanso La gente pidiendo La cabeza del presidente Y hay delerio Ahora mismo En la noventa Hasta Todos los derbis ¿No? Sí, sí Al alcalde de la ciudad Lo veía muy negro Y la verdad Que estaba para verlo ¿Sí? Porque no solamente Es que la Real Fuera perdiendo Sino que tampoco Había ofrecido demasiado Y las dos oportunidades Mítidas que había tenido Las había más raro Se meten fuera del juego Urzai Tiene que aguantar Tico La juega la banda Para ir a ola Le envía demasiado largo Y no hay nadie Es que se veía venir Se veía venir Con el 2-1 Y así es cierto Que hay una expulsión Del portero Bla, bla, bla Pero se veía venir El cambio de inercia Con ese primer gol Carlos Porque como venimos comentando Es que Athletic Club Para su 2-0 O 0-2 Ventaja en el marcador Tampoco estaba Cubriéndose en gloria Más bien por deficiencias Por la parte de la Real Que Mérito propios ¿No? Pero con ese 2-1 Ya se veía El complejo del partido Cambiaba en todo Y sí Cambiaba aún más Cuando se expulsa el portero Muy bien se ha hecho con la pelota Ismael Urzai El disparo termina en córner Golpeó el balón Engarrido Saque de esquina Para el Athletic Como repetido La intervención De Gabilondo Para el tercero Tras el centro De Valeri Carpin Buen cabezazo Buen enfrentazo De Gabilondo Entrando desde atrás Completamente Desmarcado en la carrera Difícil para defender El remate Imposible Para el guardameta Saque de esquina Para el Athletic Club Aquí en balones parados Es otra cosa Ahí Balleste El balón al punto de penalti Ha tocado Gurpegui Llega también La pelota de nuevo De Gurpegui La frontal Hay un jugador De la Real Tendido en el terreno De juego En el área Concretamente No lo ha visto Carrido Ahora sí Alguien avisa a Carpin Yo creo que en el salto Debió haber un choque Ahí de cabezas No sé No llego a apreciar Quién es Aramburu Aramburu Que ha recibido un golpe Ahí Uff Tiene Muy duro El rostro Gurpegui Porque No sé aquí Aquí sí es Porque En que se llevó La peor parte Es Aramburu En ese salto Con Gurpegui El Athletic Que tendrá que devolver La pelota A la Real Y ahora va a haber Cambio en las filas Del conjunto De Amorortu Prepara El primer relevo Amorortu Para la Real Sociedad Pero no será Nuestra ocasión Ahí va el envío El balón suelto Para Alquiza Alquiza lo juega Por delante De Aramburu Se incorpora Por la banda Recarte Recarte para Valeri Carpin Que ha cruzado Todo el campo En diagonal Aguanta bien Carpin Palón interior Que corta del horno Saca del horno Para Yeste No le avisan Y este se puede meter En un lío Consigue salir del primero Sigue Yeste Aguanta Yeste Al final se la saque De banda Para la Real Creo Sí, sí Debe ser Efectivamente Para la Real Sociedad Cambio en las filas A Donos Tierras Ricardo Sí, se lo están pidiendo A Mejia Dávila Para que se percate Pero primero Hay una cartulina amarilla La del horno ¿No? Por protestar Es Rosato El jugador Que va a entrar en la Real Ahí vemos la entrada Diciar una nueva ocasión La Real Sociedad ¿Cuántas está amarrando? Bueno Sí No, no, no Sí, sí Hay parte del balón Dentro de la línea Encima de la línea Y eso quiere decir Que el balón está en juego Cabeza Aramburu Toca del horno Intenta llegar Intenta llegar Yeste Consigue tocar Pero hay falta Cometida por Recarte Aplausos Del horno La decisión de la decisión El empate de empate El empate de empate El horno Consigue despejar El peligro La pelota Juega Aramburu A la banda Carrido No ve claro El pase a Rosato Devuelve para Aramburu Aramburu con Niat Nuevamente Aramburu Intenta desmarcar Acaba se ve que está No se tiene correcta Fuera de juego Poco pero lo está El enfado de Iraola Con todo el enfado De los bilbaínos Porque no se deben de creer Que el partido Se les haya escapado Después de Adelantarse En el campo Del máximo rival Por 0-2 Vamos a ver A quién le pita la falta Porque media de uno Y No, 6 de otro No, 6 de otro No, 6 de otro Esta no la que ha pitado Sino La pelea de Urzaiz Esto El plantillazo de Urzaiz Ante la vaca Y ahora medio desconsolado En el banco La pelota demasiado larga De la vaca Fácil para Pampín Bueno, debe sentirse Medio primo ¿No? Aléctico Pero Tanto como Se adelantó A 0-2 Por la Desacierto De la Real Está perdiendo ahora Por desacierto propio Un poco Con Ya está Perdiendo 1-2 No el chingurri Pero Alguno habrá ¿No? Pero a esas alturas Es que Un gol que marcaba Contra Real Madrid En Zama Mesh Se ve que Bueno, es todas las semanas Ya Es que lo hace así siempre Ha pasado por Ha pasado por De Zama Ha pasado por Bilbao Atleti Y está jugando En la selección Y nadie se lo ha corregido Pero alguien se lo va a tener Que corregir Porque Cazado el invento Le Le va a costar ¿No? Quitárselo de encima Por cierto Así le está caliente El horno Recién salido ¿No? Y vamos a ver Que tiene que Arturina Amarilla Va a sacar de banda La Real Toca Kovacevic Recarte arriba La pelea de Niat Atención que es más veloz Niat que se va a ir Aguanta Niat Se frena ahí Puede recibir Karpin en el pico del área Karpin con peligro Kovacevic en el segundo palo Que bien lo ha visto La llegada de Rosato La prepara Rosato Golpea Rosato Fuera Golpea la pelota Rosato Y vuelve a perder Una oportunidad La Real Que bien Karpin Porque el balón lo ve Que Ve a Kovacevic Marcado en el primer palo Y enseguida levanta la cabeza Para buscar el segundo Es que tiene mucho tiempo Rosato ahí Muy desviado El palo de Rosato Van al salto Ismael Urzaez La pelota Para el Athletic Juega Arriaga Malón atrás Ahí recibe de nuevo Arriaga Golpea la pelota Barrido toca Rosato Ventaja para el Athletic Luis Pietro Y este Participado No ha participado Ha participado bastante Ha brillado poco Digamos Y este De momento en el partido Jugó Caranca No va a salir ese balón Recarte que despeja Ahora sí Saque de banda Para el Athletic Lo va a sacar Y este Delante No la pide Del horno Ahí va a sacar A Sierre del horno Peína ligeramente Y este para Urzaez Dice Abstención a Urzaez Que se va Falta Falta Y supongo que Mira la pelota Es impresionante Falta creo que es De la vaca La cartulina Efectivamente Para la vaca Lo más divertido Es como señalaba el balón Que lo tenía Entre las dos piernas Urzaez Después de Haber derribado Ahí de esa manera Que vamos a ver ahí 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 está Es redondo Es que la Nacho Entre tres jugadores Como cinco faltas Ahí Falta Y cartulina Para la vaca Atención al Athletic Como decíamos En la jugada Se ha balón parado Ahí no hay Superioridad numérica Se igualan las fuerzas La falta Tiene mucho peligro Esta no está a la distancia Y esta es la más fácil De medir Ahí va el lanzamiento Que bien había adivinado Así el riesgo El lanzamiento Y este Le fue a su palo Y no se movió Madre mía Asumiendo el apellido La pelota Para Carpin Juega Carpin Con Niaz Ahí tiene peligro Niaz Se frena Niaz Va a jugar De apurar La jugada La jugada En la salida No ha pedido distancia Toca la pelota Hacia atrás Caranca El balón El balón para Pampín La verdad que Pampín No se ha lanzubido A la hora de golpear El balón Así que tiene que adelantarse Efectivamente no se ha lanzubido Saque de banda Para la Real Sociedad Tenemos de nuevo repetido La oportunidad Ahí de El atleti En el lanzamiento De falta Pero Riesgo No se movió Del palo Toca la pelota Urpegui Pelía Urzaiz En la frontal La vaca Que despeja El balón En que le cae A Tico Tico que se va Intenta jugar Con Jeste Falta Está viendo Muchas Ahora en el partido Acometió Ramuru Sobre Tico Es bastante lejana Para ensayar El disparo Directo Sin embargo Yo dispararía Si Tal como está la cosa ¿Verdad? Sigue el campo Un poco mojado Para eso Si es la distancia ¿No? Para que vote delante Si Parece que va a ser Tico El disparo De Tico Eso es lo que buscó Justo Como el disparo Raso Que votara Antes de llegar a la puerta Se fue desviado Justo a la derecha De la puerta Ahí lo vemos Protege el palo Riesgo Saque de puerta Para La Real Sotida Va a haber un nuevo cambio En las filas Del conjunto Tomor Rortu Riccardo Si Mijat es el jugador Que se va a marchar Que va a abandonar El terreno de juego La autor De dos goles Hoy Va a entrar en su lugar Rortu Dos tantos Dos tantos Y se va del campo Y se va del campo Con la gente Recorriendo su nombre De una ovación Cerrada Como es el fútbol Tico a la pelea El rechace fácil Para Pampín Cinco minutos De descuento En la grada Ricardo Va a sacar Largo ahí Pampín Atención A la pelea De Yeste Ha tocado Recarte Ha picado Una falta Anterior En el salto Cometida Sobre O contra Irmael Urzaid Algunas más fuertes La han hecho En la carrera De Irmael Urzaid Que no Ha señalado el colegiado Pues fíjate Para el propio Irmael Urzaid Lo que podía ser Un día memorable Marcar su primer gol Número 100 Con el atleti En un derbi Y ganar el partido A marcar su gol Número 100 Con el atleti Y ya veremos qué Atención Allí este El remate Buenísimo Qué pena Para el atleti Se ha marchado Un remate De Asiel del horno Perfecto En el frentazo Pero A la derecha De la puerta De Asiel Riesgo Era una suerte Que domina Perfectamente Del horno La entrada Para el remate De cabeza Se le escapó El empate Ahí Asiel del horno Se tiene franco Lo tenía franco Tarjeta amarilla A riesgo A riesgo Por perder tiempo Una más Unas cuantas Va a sacar riesgo Todavía queda tiempo Para la reacción Del atletic Juega la pelota Gurupegui La pone arriba A la pelea Ismael Urzaiz Ahora le van a pitar Falta Ismael Urzaiz Ahí Frente a Luis Alberto Se hizo un poco De más Luis Alberto Hay un contacto Pero Un contacto Un poco más Falta pero No para caer Derribado Y fulminado Como si le hubiera Atravesado un rayo Pelota Que va a sacar riesgo El público de Noé Está festejando Ya Balón largo Toca Cobácevic Atención a Carpin El despeje De Luis Prieto Al salto Luis Alberto La pelota Para Tico Busca Arriaga Corta de cabeza La Real Intenta sacar Ahí el pase Arriaga Acá finalmente El balón Ahí Arteta Con peligro Garrido Despeja Garrido Saque de banda Para El Athletic Club De Bilbao Está volviendo A ponerse nervioso La Real De repente Está empezando A tener la angustia Del final Toca atención Peinando En el Pico del área Y este No pudo llegar A Urzaiz Despejó La Vaca Saque de banda Para el Athletic Todavía Dos minutos Para que termine El partido Lamento largo De Arriaga Atención Que puede llegar Ahí el Athletic Ha aguantado Bien Fenomenalmente Bien La Real Saque de puerta Aguantado Aguantado La Vaca Ante la cometida De Arriaga Acarada a riesgo Ahora va a ser El primer portero Pulsado Por pérdida De tiempo Golpea riesgo El balón Al círculo central Tocó la pelota A Kovacevic Le cae a Carpin La saca Al acostado Para recarte Recarte Arriba Buscando a Kovacevic No puede llegar Kovacevic Va a evitar Que salga Pampín Y va a sacar Lo más largo Que pueda Arteta Intentando Perder un poquito De tiempo Falta De Arteta Cartulina Amarilla También Para Arteta Ahora La Real Que Pierde tiempo Enviando el balón Lo más lejos Que puede Le ha caído Una cartulina Amarilla No sé a quién Arteta No, Arteta primero Pero luego Por desplazar el balón Arteta por esto Por impedir el saque Y luego Vital Altiza Que le ha pegado Un boleón a la pelota También le ha caído otra Así que ya lleva Seis La Real A ver si va a añadir Más tiempo No, yo supongo que sí Porque acaba de perderse Casi un minuto En esta circunstancia Toca a Carpin Pues me parece que no 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 Exacto Los cinco Termina el partido En el derbi vasco Que La Real Consiguió darle la vuelta Al marcador Partido Verdaderamente extraño En cuanto al devenir De los acontecimientos 0-2 al descanso Para la Athletic 3-2 al final De la segunda mitad Para la Real Sociedad Que le dio la vuelta A un partido Con tres puntos Que necesitaba Como el comer Que le dio la vuelta Que le dio la vuelta Que le dio la vuelta Gracias.